¡Guerden las manos! ¡Dónde los aplausos para el profesor! El profesor Padrino de esta promoción. ¿Nos van a escalar? Por favor. Bueno, perdón, silencio. Podemos escuchar al profesor Padrino, al señor David Deza. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, profesor Wagner. Buenas profesoras, queridos padres de familia y niños de la promoción 2019, a los cuales les voy a pedir que me escuchen un ratito. ¿Ya? A ver. Vamos a hacer como si estuviésemos en la formación. Cuando uno escucha, cuando uno habla, los demás escuchan, ¿verdad? Y cuando uno habla, lo que me gusta es ver sus ojos. ¿Verdad? Eso. Entonces, vamos a... Escuchen un momentito, por favor. ¿Sí? Queridos padres de familia, en primer lugar, agradecerles por haber pensado en mi persona y en la de mi esposa, para ser padrinos de esta promoción. Bueno, una promoción a los cuales yo quiero mucho. He compartido muchos, muchos años con ustedes, jóvenes, chicos. Los he visto a entrada en el grado. Algunos con sus caritas temerosas, con sus lagrimitas en sus ojos. Pero también he ido viendo su progreso, su crecimiento. Y cómo cada día eran más seguros de ustedes, eran más amigables, más sociables. Hasta incluso, más traviesos cada vez. ¿No? Les agradezco mucho a ustedes, señores padres de familia, por haber pensado en mi persona, como les digo, para padrinar a esta linda promoción. El día de hoy culmina una etapa de su vida, una etapa muy linda, en la cual los tenemos siempre a nuestro lado. Incluso nos obedecen más a la etapa que van a entrar. Se les aproximan los difíciles niños, entran a una pubertad, a una adolescencia, a un nivel secundario de mayor exigencia. Pero, queridos padres, comprendámoslos, entendámoslos. Siempre apoyemos con nuestros hijos, con sangre de nuestra sangre. Entonces, nos van a necesitar, así él te diga no de la boca para afuera, así te mire feo, nos van a necesitar. Estemos con ellos siempre, acompañándolos, guiándolos, cuidándolos, porque, como repito, ellos me necesitan. Les pido al corazón de Jesús que los cuiden mucho, niños. Cuídense ustedes mismos también, como yo les digo, ¿no? En la formación. En la formación del hijo, cuídense ustedes mismos para que también nuestros corazones de Jesús los cuiden, ¿verdad? Y estos nuevos pasos que van a iniciar próximamente, se los auguro que van a ser muy buenos, porque están preparados muy bien.